Pata de cerdo es el pedido. Soy Igone de Bilbao. Me gustan mucho las vísceras, pero como tengo el colesterol alto, hacía tiempo que no las pongo. Pero Gabriela, ¿qué me dices de las patas de cerdo? ¿Las podría comer por el colesterol? ¿Qué me aconsejas? Gracias. Un programa muy bonito el que hacéis. Muy Igone. Pues nada, Igone, mira aquí, chica. Todo esto blanquito, pues esto... Se llama felicidad, pero es colesterol en realidad. Bueno, pero nos viene muy bien la pregunta, Igone, que nos haga sobre el colesterol, porque es un tema que normalmente todos nos lo miramos, a todos nos preocupa, se ha investigado mucho y todavía se tiene que saber mucho más sobre los factores dietéticos de aumento de colesterol. Pero una de las cosas que sí sabemos que están relacionadas con el aumento de... o la hipercolesterolemia, es el consumo de grasas saturadas. Y precisamente el cerdo es una muy buena fuente de grasas saturadas. Lo que te he enseñado. No quiere decir que no puedas consumir, pero que tiene que ser un consumo muy esporádico.